En general, ¿todas las posiciones las viste bien o hubo una que se sorprendió? Yo el top 3 le clavé, el top 3 le clavé. Josema, antes de que me hagan todo, dije que iba a quedar tan bien. Dije, donde quede Joan, Josema un puesto más arriba. O sea, si Joan queda sexto, quinto. Si Joan queda séptimo, sexto. O sea, ahí fallaste. Ahí fallé porque la verdad me sorprendió. Pero luego viéndolo, era obvio que tenía que quedar cuarto. Y creo que, bueno, bailaron... Ha sido de las veces que es más fino andando con la clasificación. O sea, que lo has visto relativamente bien. Nada, ninguna sorpresa, en general. No, yo no vi nada... Por ejemplo, de Josema... Fíjate, si hubiera visto a... Hay que decir las cosas también claras. Si hubiera visto a Joan quinto, diría, no, tío, no estaba para quinto. No le veía quinto. Le veía más abajo. O sea, hoy te estaría diciendo, le han dejado quinto, pero mire, yo no veía para quinto. El puesto está bien, lo que le hicieron, ¿no? Chicos, continuamos con este maravilloso podcast. Y tenemos que seguir un poco con este bloque. Porque han quedado cositas de Bradels. Vamos allá. A modo resumen, si tuvieras que dar un titular, decepción, sí o no. No. Para nada. Pero la gente, ¿crees que lo ha visto como una decepción? Pero es que yo creo que había gente en el grupo que si hubiera quedado segundo estaría decepcionada. Hostia puta. Tenía que ganar y sobrado. Exacto. Claro, es que no... Es que como decepción, tío. Tío, de 26 años, comparando para top 5. Yo creo que el problema es que en la ecuación ha entrado alguien que se llama Josema. ¿Sabes? Claro, Josema quizás la ha penalizado más en ese sentido, ¿no? Claro, pues si Josema no estuviera, pues todo el mundo estaría diciendo, hostia, tal, séptimo, tal, qué bien. Jopis no ha hecho mejores puestos que sexto, me parece. Y Jopis... Lo que pasa es que es cierto que la línea del campeonato, esto también hay que decirlo, era flojita. Que también lo dije yo en mi canal y uff. O sea, la línea de competición, esta vez, quitando a Criso, era flojita. Era muy corta, solo había dos Olimpias. Si es cierto, había gente joven muy buena, ¿vale? Pero... Eran solo 10 competidores. O sea, que ya compitiendo eran hasta 10. Pero era una línea muy corta para lo que se ve normalmente en Alicante. Para ti, Joan, no ha perdido credibilidad. ¿Crees que ha perdido credibilidad para la comunidad? No, mira, para mí, Joan, la credibilidad no la... Si es credibilidad la palabra, no la ha perdido el sábado, el domingo. La ha perdido semanas antes. Sinceramente. Con la preparación, con la puesta a punto. Con los viajes, con ese tipo de cosas. Que allá él como se la gestione. Yo aquí digo lo que yo veo y lo que yo pienso. Y yo me llevo bien en el gym con Joan, y yo le tengo bastante aprecio personal a Joan. Pero igual que se lo llevo a mis competidores, cuando le tengo que decir el tronco... No estás. Por aquí no vamos bien. Pues anoche hablé con uno y tal, y le expliqué las cosas. Y si Joan, o sea, yo lo siento, pero... ¿A dónde íbamos? ¿Sabes lo que hay que decir? ¿Dónde vamos? Una cosa u otra. Elige. Hay una frase que decía de... Que hay green, que decía... De preparaciones deficitarias, físicos deficitarios. Ya. Al final, tío, estás comitiendo en campeonato pro. No, 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 no va... La flauta no va a sonar. Totalmente. Yo creo que él lo sabía. También, oye, su paso al frente es decir... Compito. Yo sé que... Yo supongo que él sería consciente. Días antes lo dijo que no tenía al físico que a él le gustaría tener. Pero compitió y subió, oye, máximo respeto por eso. Pero la credibilidad en sí de decir, tío, podías haberlo hecho mejor, la perdió para mí días antes. Es que hacerlo mejor no es que digan, joder, pues se ha entrenado de puta madre y ha hecho la dieta perfecta. O ha hecho lo que le ha puesto su preparador, sí. Pero que hay un punto en el que no vale con cumplir expediente. Ya. O sea, es que esto, que en el cultismo no se trata de aprobar. Hay que ir con matrícula de honor al escenario. Ya, hay que ir con el 10. Porque todos van ahí con el 10, eh. Que los cuatro primeros, los cuatro eran de 10. Ya. Luego hubo una polémica con sus seguidores. Por lo visto, al terminar el campeonato, Joan se fue por la puerta de atrás. Y, pues, bueno, al final el estadio se había llenado por parte de sus seguidores y esperaban, pues, a lo mejor, una foto, estar con él. Y mucho seguidor se sintió decepcionado. Vamos a ver. ¿Tú qué crees? ¿Que esa marcha por detrás es que a lo mejor le había pegado un mazazo a nivel anímico? ¿Qué cojones que es un deportista? El problema es cuando lo que te nutre en este sentido es gente que no sabe de esto. Yo he hablado con, 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 con Josema. Lo he hecho ahora, acabo de ver que tenía mensajes suyos. Estaba hablando con Josema. No se me ha ocurrido escribir a Joan. Yo cuando, yo, esto te lo he dicho, yo cuando termino de competir, necesito un rato que nadie me hable. Aunque, aunque me haya ido bien, necesito un rato en el que nadie me hable. Claro, ¿qué pasa? Que esto, muchos de los chavales que siguen a Joan no saben cómo funciona esto. No saben que es un tío que lleva una presión, ya no te hablo como la presión de youtuber, ¿eh? Cuando tú estás ahí, tú tienes mucha presión, tienes mucha responsabilidad con tu pareja, con tu entrenador, contigo mismo, con los resultados. Has pasado hambre, estás cansado, llevas dos días con el agua restringida. Y encima, un pum, un mal resultado. Yo, por ejemplo, yo... Ya, pero eso también lo haces si ganas. Y si ganas, sabemos que hubiese salido. Quiere decir que al final, fue muy determinante quizás la presión. Pero, por eso te he dicho, a eso suma que has perdido. Entonces ya el estado emocional ya... Se va a la mierda. Por eso, es lo que te quiero decir, que yo he escrito a Josema, pero no he escrito a Iván. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Sí, que le ha dejado su espacio porque lo necesita. Hay que dejarle un espacio, tío. Pero te quiero decir, si, o sea, a un tío que ha ganado, pues mucho que esté cansado, pues oye. ¿Cómo no te va a decir que sí? Pero, tío, al cansancio sumale el hostiazo. ¿Sabes? Pues, tío, hay que dejarle, hay que dejarle. Yo hablé anoche con Fede. ¿Qué tal, Fede? ¿Tal, bien? Pero a mí no se me ocurre escribir a Joan. Que le quita su espacio. Y sus seguidores lo deben de entender. Ya, eso es más complicado, eh. Ya, pero tendrán que aprenderlo. No me parece... O sea, yo sé que ha habido algo de polémica con eso, pero, tío. Que es un puto deportista. Tú ves que... No, y que somos personas y también, coño. No, si le ha pegado un bajonazo. Porque, claro, ¿qué es la opción que contemplamos? Que con un bajonazo del copón salga a dar la cara, ponga buena cara, se haga 300 fotos y a lo mejor esté con alicaído totalmente. Mundial de Sudáfrica, cuando España quedó campeona del mundo. Tuviste a los holandeses dando saltos de alegría por haber perdido la final o sonriendo o de guay o bueno, tal. No, tío. Se fueron llorando, se fueron enberrinchinaos. Corrieron los mismos 90 minutos que los españoles, pero ganaron. Entonces, no se le puede recriminar nada. Corrieron. Los dos jugaron el mismo partido, pero la emoción es diferente. Hay que respetar ese estado emocional que el atleta ahí tiene momentos duros. Tiene momentos duros. ¿Tú crees que era un comunicado oficial, como a lo mejor, pues, dando una explicación, diciendo, oye, me encontraba mal? Es que estamos, tío, mira. ¿O tú crees que ni siquiera está en la obligación? Es que estamos en una gilipollez en el culturismo últimamente. No, pero esto se introdujo en las redes sociales. Sí, 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 pero las redes sociales del culturismo. Estamos en una gilipollez instaurados. Yo creo que lo que deberían de hacer es aprender un poco más de eso. Porque es que hoy, tío, entras a las redes, un puto odio a un chaval que hasta hace una semana era todo pasión por él. Tío, ¿sabes? No me parece bien. Puede ser crítico. Yo estoy siendo crítico con Joan en el aspecto deportivo. Por supuesto que hay que criticarlo. Y si le sienta mal, que se vea un vaso de agua. Porque el que suba un escenario con un post-in, tiene que aceptar que le van a criticar. Ya. Pero otra cosa ya... No, es que no se ha hecho fotos. A ver, siendo un poco aquí... Es que también hay que invasión un poco con la gente. A ver, vamos a intentar aquí buscar un poco el equilibrio también. Haciendo un poco de abogado del diablo, se me ocurren opciones. A ver, esto también es columpiarse. Pero si tú no te encuentras bien para salir, también puedes decir... Oye, Marta, puedes hacerme el favor de salir. Es que hay gente que ha ido a... ¿Pero tú crees que Marta se encontraba bien? No sé, hombre. A ver, que esto es mucho hablar. Porque hay que estar en la situación. Hay que estar en la situación. Pero yo también, pensar que hay un montón de gente que ha ido por mí, que ha hecho unos viajes por mí, que se han pagado una entrada, que muchos no se lo pueden permitir, por mí... ¿Sabes qué pasa, Sergio? Aunque sea Sergio salir y decir, chicos, me encuentro mal, lo siento. No lo iban a entender. Pero aunque sea dar la cara y decir, chicos, me encuentro mal, lo siento, más que nada porque tú sabes que hay gente esperándote. Yo te voy a decir una anécdota, una milésima, pero milésima, milésima parte de lo de Joan, ¿eh? Una milésima parte de Joan que viví yo en un campeonato. Fue cuando Joan debutó. Pues yo creo que la gente que más fotos se hizo fue con Joan, con Madelman y luego conmigo. Yo tengo un trastorno mental. Sí, a ti te agobias, te agobias. ¿Vale? Yo tengo un trastorno. O sea, es algo patológico. Sí, sí, sí. No es algo ni que hay que pasar. No es borde. Es que tengo un trastorno. Llegó un momento que lo estaba pasando muy mal. Sí, sí, sí. Y estaba rodeado de gente y eso no paraba. ¿Tú te crees que yo ahí digo, por favor, entenderme, tal? Lo vas a decir y te van a entender tres y te van a decir, ¡ah, menudas gilipollas! ¿Sabes lo que hay que decir? Ya, te van a lapidar. Como una malagunta. O sea, tres te van a decir, ¡ah, pobrecillo! Y se van a apartar y otros tres van a decir, ¡menudas gilipollas! Y con esto te has hecho una foto y conmigo no. Entonces, no, tío. Es que, no, tío. ¿Se hizo fotos cuando llegó? Sí, pues ya está. ¿Sabes? Ya está en el escenario. Ha bajado. Se han hecho fotos. Es que es complicado porque yo entiendo un poquito también, un poco las dos partes. O sea, entiendo completamente a Joan. Yo lo entiendo. Yo entiendo a Joan que no estaba para nadie. Yo lo entiendo. Para nadie. Yo he estado, primero, como deportista y, segundo, como preparador. Yo hay veces que, tío, yo he estado preparando gente y he estado el fin de semana con ellos pendientes, tal, 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 tal. Salieron al camarero y no me han dicho ni hasta luego. No me han invitado ni una Coca-Cola. Ya. ¿Sabes? Ya. Y que te diga alguien que va contigo. A lo mejor tú me digas, joder, anda que te he invitado. Déjale. Déjale porque él ahora necesita pensar. ¿Sabes? Es que yo sé que esto cuando no se ha vivido en carnes propias y no es esto de, ah, como tú no sabes. No. Es que yo lo entiendo porque yo lo he vivido en mí y lo he visto con deportistas con los que trabajo. Que a mí me han hecho el feo de, o de tirar la medalla, o de, o de, o de, o de lo que sea. Un competidor, tío, que, que termina de competir y se pira y no te dice ni adiós. Y el lunes, al día siguiente, te manda el reporte. Y dices tú, ¿qué hijo de puta? No se, no se acuerda que ayer ni me dijo nada. Pero es que el atleta necesita eso, tío. ¿Qué pasa? Por eso digo que Joan va a tener que elegir, pero no solo en, 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 en cuestión de gestionar la competición, sino en estas cosas. Porque tú no puedes ser una figura mediática, que esa es la parte en la que tú tienes razón. Claro. Una figura tan mediática y ser a la vez un deportista que necesita esos espacios. Porque es muy difícil de, de, de compactar eso. Cuando la afición que te sigue no entiende de eso. Entonces, ese es el, ese es otro de los problemas por los que Joan va a tener que elegir. Porque va a tener, que buscar la forma de conciliar el ser una estrella tan absolutamente mediática con estas situaciones que a lo largo de su carrera se van a presentar en muchas ocasiones. O sea, van a ser más las veces que se van a presentar que las que no. Aunque sea un prevenga, ¿no? En plan de, oye, chico. Exacto, oye. No, al final tú muestras tanto en las redes sociales, pues puedes hacer un prevenga, ¿no? Advertencia. Después del campeonato necesito mis padres. O sea, al final, si, hablando se entiende la gente. Claro, claro. Pero, pues por eso te digo que va a tener un momento que elegir porque, porque no es compatible. Porque, si tienen que tener una carrera larga estos momentos van a estar muy presentes. Pero si es que, escúchame, aunque quede segundo. Si tú cuando quedas segundo bajas todavía más cabrado porque, porque lo has acariciado. Si quedas el último, dice, va, no lo tengo, ni lo he olido. El primero de los perdedores. Claro, es que el segundo se gana perdiendo. Totalmente. O sea, la plata se gana perdiendo. Pero es lo que te quiero decir, que, que eso va a tener allí... Yo creo que lo hablará. Yo creo que en un directo que sea más cercano con la audiencia, yo creo que este tema lo hablará. Claro. Porque es posible que de manera colateral le venga un poquito de marejada, ¿eh? Claro. De vaca de ello. Hombre, pero es que esa parte yo la entiendo. Es que el seguidor, claro, el seguidor a las buenas es muy bueno, pero el seguidor cuando está decepcionado, no, el seguidor decepcionado es muy peligroso. Es que Joan tiene muchos fanáticos. Y cuando se está decepcionado o despechado, es una persona que se vuelve un hater del copón. Claro. Del amor al odio... Que se odia a John Lennon. Del amor al odio y un paso. Que se odia a John Lennon o a Monica Sones. Entonces yo creo que algo va a tener que hablar. Sí, sí, pero es lo que te digo, que va a tener ahí una labor de conciliar esas facetas porque no son nada compatibles. Totalmente. Totalmente.